Música Le agradezco el favor de su atención a este su informativo político noticiel.mx En breve le presento lo más relevante de la información en torno a esta contienda electoral 2018 López Obrador busca reconciliarse con los empresarios Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes en privado con el Consejo Mexicano de Negocios y afirmó que en el encuentro fue productivo y no hubo confrontaciones ni reclamos Al salir de la reunión aseveró que se habló con claridad, con franqueza, con autenticidad y lo más importante es que haya el acuerdo de que si ganamos porque eso va a depender de lo que decide el pueblo el día 1 de julio Si ganamos, vamos a tener una relación de cooperación del sector privado con el sector público Va a haber acuerdos para impulsar el desarrollo, para crear empleos para que mejore la situación económica y social de nuestro país Se va a poner por delante el interés nacional Expresó el candidato de la coalición Juntos haremos historia a la presidencia de la república Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez Ricardo Anaya dice que no declinará Ricardo Anaya dejó claro que no piensa declinar bajo ninguna circunstancia y es que no tiene interés porque alguien lo haga a su favor ya que su campaña es a favor del cambio, no por la continuidad No tengo interés de que eso suceda porque no queremos representar la continuidad de este gobierno Yo quiero un cambio a fondo Dijo ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana a donde acudió este martes En el auditorio José Sánchez Villaseñor de esta casa de estudios El candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la república respondió a cuestionamientos sobre temas como el aborto la legalización de la marihuana su relación con el expresidente Felipe Calderón entre otros más Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández Meade explica que se evalúa al sistema no a los maestros José Antonio Meade afirmó que cada día que se pierde en la educación es un día perdido para la infancia y para el futuro de México El abanderado prista sostuvo que el entorno actual la tecnología y los problemas son diferentes y por ello la forma de enseñar debe ser distinta con una buena capacitación inicial para los maestros pero también una capacitación continua favorable al contexto El candidato a la presidencia de la república de la coalición Todos por México expuso que la evaluación no es para los maestros sino para el sistema educativo y si nosotros empezamos a evaluar y vemos que hay maestros en alguna región o zona del país que les faltan los instrumentos para que los niños tengan un mejor desempeño el que está fallando es el gobierno Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez En el ámbito local, Lomelí también se une con los empresarios El candidato de Morena al gobierno de Jalisco Carlos Lomelí Bolaños se reunió con empresarios de la industria manufacturera y se comprometió a facilitar la instalación de nuevas empresas en la entidad Asimismo, desmintió los rumores de la expropiación de corporativos En la reunión estuvieron presentes también los candidatos morenistas a la alcaldía de Guadalajara Claudia Delgadillo y de Zapopan y José Irán Torres Salcedo Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, Ramiro Hernández interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el robo y daños a la sede del Tricolor en el municipio de Zapotlán, El Grande Las afectaciones fueron provocadas por personas ajenas al partido y que buscan dañar no solo el patrimonio del PRI sino a quienes ahí militan ya que también la propaganda de los candidatos del Tricolor fue destruida intencionalmente según denunció Demandó a la autoridad una mayor acción y atención a un tema que ha crecido como es la inseguridad y que preocupa que se dé en este proceso político lo que consideró que genera una alteración y confrontación desde el punto de vista electoral Lamento que este tipo de acciones delincuenciales se han repetido en distintos municipios del Distrito 19 esto es en el sur del estado Ocotlán y Cocula se quedan sin candidaturas independientes El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó cancelar las planillas encabezadas por la candidata independiente de los municipios de Ocotlán Rosa María Ochoa Regalado y la del candidato independiente de Cocula Arnulfo Trujillo López Añadió que Miguel Ángel Ibarra Camberos presentó su renuncia como propietario número 3 en la planilla de Trujillo López para el municipio de Cocula y Alma Rocío Becerra Padilla presentó su renuncia como propietario número 9 en la planilla de Ochoa Regalado para el municipio de Ocotlán Agregó que conforme a lo señalado en el artículo 717 del Código Electoral y de Participación Social de Jalisco ante la renuncia de un integrante propietario en cada planilla materia de este acuerdo lo procedente es cancelar el registro de ambas planillas para Noticel.mx Sergio Enrique Hernández Gracias por acompañarnos estos minutos para que usted esté enterado de estas y otras noticias síganos también en redes sociales y en nuestra página web noticel.mx 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 Gracias por ver el video.